Un tema extremadamente importante, que no sé cómo es acá en Platón, pero normalmente muchas clases, y ahorita como cae Kipur, normalmente no hay días antes de Kipur y muy poco se habla de lo que es Kipur. ¿Y por qué hablar de Kipur? Porque es uno de los días más especiales, más hermosos, más bonitos, más trascendentes, que desafortunadamente el Yetzirah le ha hecho muy bien su trabajo, como siempre lo hace, de hacernos sentir que es un día depresivo, que es un día, ya llegó Kipur, Shema que acabe, y todas las expresiones que convencionalmente uno tiene. Y si uno lo aprovecha y lo utiliza para bien, Kipur es de los días más hermosos, no lo digo yo, lo dice la Blazer, uno de los alumnos o el maestro de Ravizar el Salante, lo dice el Nesiva Shalom, lo dice el Ramjal, o sea, es increíble como Kipur es, por mucho, uno de los días más increíbles y más especiales del año. Y no nada más vamos a explicar el aspecto místico, pero el aspecto práctico es un día extremadamente trascendente. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace un Kipur exitoso? Exitoso no en el resultado, exitoso en el proceso de uno. Y es algo muy importante que hay que saber. En el mundo de los negocios y en el mundo occidental, uno mide el éxito en el resultado. En el judaísmo mide el éxito en el proceso de uno. Es decir, tu éxito está en ti, en tu capacidad de cómo tú manejaste, cómo hiciste las cosas. Entonces, el resultado ya depende de Dios. ¿Qué significa? Todo el resultado depende de Dios. El proceso y lo que tú haces 100% depende de ti. Entonces, yo les voy a enseñar, no las 30 segulot para tener un Kipur exitoso y que Dios perdone, eso yo no lo sé porque el único que sabe es Dios. Lo que sí sé es cómo uno tiene que transformarse a uno mismo para uno saber que uno puede estar con la conciencia tranquila que hizo lo correcto, hizo lo adecuado, hizo lo que Dios esperó de uno. ¿Qué Dios quiere para uno a partir de eso? Eso ya confió mucho y mucho en él, que él sabe exactamente lo que es mejor. Entonces, vamos a entender Kipur. Y para eso, a veces es bueno irse al extremo de tratar de ver cómo se ve Kipur desde una persona que no sabe lo que es el judaísmo. ¿A qué voy? Me parece que llega una persona secular, una persona ni siquiera nunca en su vida ha visto lo que es Kipur, y de repente llega a un kniz o a un templo. Es de las escenas más raras en el mundo. ¿Por qué? Empieza una cantidad de judíos juntos donde no están comiendo, no están bebiendo, completamente ah, ah, sin ningún tipo de contacto físico. No nada más eso, los ves públicamente ocho veces al día comentando y diciendo todas sus transgresiones y errores que hicieron. Es algo increíble. Ya te digo, uno va a decir, Peque, grite, fuiste enojón. O sea, ¿qué es eso? Juntos, ¿eh? O sea, juntos todos, todos sus... Hablé mal de la gente, vi lo que no debería, comí no coser. Ok. ¿Qué es eso? ¿Está padre ese día? Es lo que hacemos, ¿eh? Viduy, ocho veces más o menos son. Estás prácticamente, si uno entiende lo que está diciendo, estás diciendo todos los errores que tienes en tu persona. Eso es un día bonito, es un día exciting, o sea, hay que estar emocionados que ya viene. Sin comer, sin beber, ocho veces al día haciendo eso y pidiéndole a Dios que te perdone. Wow, yes, ya quiero que venga a Kipur. La dice que sí, vamos a entender cómo se hace eso. Y más que nada, ¿qué dice Maimonides el Rambam cuando habla de Kipur? Lo dice la Torah, pero Maimonides lo explica. Le llama Yom Kipur Shabbat Shabbatón. ¿Qué significa eso? Es un día donde uno tiene extrema paz. Si uno hace Kipur bien, es un día de mucha paz. A ver, explíquenme esa. ¿Paz? Si estoy consciente de todos mis errores y soy honesto. ¿Tengo paz o tengo ya pena, tristeza, desesperanza? Entonces, ¿qué significa, por un lado, qué es pedido de nosotros estar como masoquistas aparentemente? Y por otro lado, ¿qué significa que esto te pone a una persona mucha paz? Entonces, para eso, vamos a empezar a entender qué es lo que es Kipur desde un punto de vista místico. Y vamos a aplicarlo luego muy práctico. Y es lo siguiente. Entonces, primero, nada más quiero que veamos nada más el concepto de algo muy, muy increíble. Imagínense que para la filosofía judía existe un año, un día en el año, creado desde el principio de toda la creación y desde el día en el que Dios dio la Torah, que ya Dios asume perfectamente bien que vamos a hacer errores y que está dispuesto a darte un día para simplemente llegar a Él, compartirlos y arrepentirte. Vean nada más qué increíble, qué sensibilidad del Creador, qué profundidad del entendimiento a nosotros, qué confianza nos tiene, que ya hizo un día, novedieved, lehatgila, uno de los más importantes desde el año, es un día que ya el Creador del Universo diseñó para que la persona, Él está consciente que vas a tener errores y está dispuesto a perdonarte. Y te lo da Él, no lo tienes que pedir tú, y ya lo puso en el sistema cósmico del Universo que hay un día al año en el que Él está dispuesto a que vengas hacia Él y perdonarte. ¿Qué te enseña eso de Él? Algo muy especial, algo muy especial, que es alguien que entiende, que entiende quiénes somos y lo máximo antes que la medición del amor en una relación es que tanto el otro está dispuesto a seguir acá aunque haga errores. Mientras uno trata al otro bien, es muy fácil querer a alguien, ¿qué tiene difícil? ¿Sabes dónde se mide realmente el nivel de compromiso y de amor? Cuando las cosas no están tan bien, igual estoy aquí. Y no nada más eso, estoy dispuesto a perdonarte si es necesario. Eso es realmente una relación de compromiso y de amor, y eso es Kipur. Porque Kipur, Dios está dispuesto, aunque realmente la regaste todo el año, hiciste muchísimos errores, muchos que atentaste a la relación fatal. No nada más te doy un día, y estoy dispuesto a que vengas, y estoy dispuesto a perdonarte. Entonces, primero que nada, eso ya tiene que uno llegar a Kipur con una inmensa gratitud, a que uno tiene la oportunidad de que el creado del universo te perdone por lo que hiciste. Desde el punto de vista místico, nada, se los digo, es lo que dice el Ramjal. Se los voy a leer porque es extremadamente fascinante, como lo dice el Ramjal. El Ramjal, en uno de sus libros, dice así. Dice, Perdón, dice ¿Qué es Kipur? Dice ¿Qué es Kipur? Es quitar toda la oscuridad de nuestros errores y regresar al nivel de cercanía con nuestro creador. Fíjense lo que esto significa. Todos nosotros somos reactores de energía. ¿Qué significa? Cada mitzvá que uno hace, genera energía positiva. Cada averá que uno hace, crea obscuridad. Gan Eden, según el Nefesh Haim, es toda la energía positiva que hizo en el mundo, la va a experimentar uno por la eternidad. Gainom es toda la oscuridad que uno creó, la va a tener nada más que soportar y aguantar por 12 meses en lo que se quita. ¿Kipur qué te dice? Estoy dispuesto a ponerte delete, a que el saldo esté en cero. Cada Kipur, si es que haces lo que Kipur te pide. Vean esa bondad. Imagínate que uno en su año hizo muchas cosas negativas. No hacía a los demás porque eso Kipur no perdona. Si a Dios comiste cosas taref, viste lo que no deberías, tus nietos están mal, no cumpliste los Yamim Tobim. Todas esas cosas que generan mucha obscuridad en el mundo, que generan mucha desconexión, que generan muchas cosas negativas. ¿Qué dice Dios? Estoy dispuesto un día al año, si haces lo que te pido, a borrar absolutamente toda esa cuenta y que esté en cero. ¿Qué es eso? O sea, ¿uno no quiere aprovechar esa oportunidad? O sea, ¿el saldo está en cero? A mí lo que me da impresión es que él está dispuesto a hacerlo. Pero lo que yo más digo es, ¿saben qué tienen que tener temor en Kipur? De no aprovechar la oportunidad. Eso sí, su temor en Kipur es que tienes un día increíblemente increíble, que el creador de la universidad está dispuesto a perdonarte todo, que está dispuesto a enseñarte que quiere estar cerca de ti y que tú te la pagues haciendo todo tipo de cosas, no lo que él te está pidiendo y perder la oportunidad. Eso sí, tengan mucho miedo. Como siempre digo, yo no le tengo miedo a Dios, me tengo miedo a mí, que no aproveche y no haga lo correcto. Al creador de la universidad yo no le tengo miedo porque él es perfecto. Me tengo miedo a mí que yo no actúe de la forma que debo de actuar. Cuando la gente dice, ay, Shema, me ha miedo porque hago un haram. ¿Por qué le tienes miedo al haram? Tente miedo tú de hacer el haram. Es increíble, o sea, jajame, es que me pánico que Shema, ay, Zé, si es que hago este haram, Dios me va a castigar. A ver, tente miedo a ti que no te sabes controlar. Es increíble cómo el mío a Dios, el mío es a ti que no te sabes controlar, es increíble. Me da miedo ir en Miami o en Acapulco, donde voy de vacaciones a 350 horas y que me para el policía. Nada más no te vayas a esa velocidad y no te para el policía. Entonces, el que tienes que tener miedo es a ti, a no a Dios. A Dios, créanme, que él es perfecto y él sabe lo que hace. Al que uno tiene que temer es a su libre albedrío, a no hacer lo que sé que tengo que hacer. Es a la incapacidad de controlarse a uno. Entonces, miedo en Kipur, claro, ¿pero a qué? A uno, simplemente pasarlo desapercibido y pasarlo no sé qué pensando. Entre paréntesis, quiero ser muy claro en algo, y más que son mujeres. Todo lo que voy a hablar está en el contexto que ustedes son mamás. Y es su primera responsabilidad. Y esto que estoy diciendo viene de Ram Itzhak Berkowitz, en el nombre de Rabel Yashiv, uno de los más grandes posquim que vienen en el futuro. Hoy en día en Estados Unidos, en Jerusalén, es de los posquim más importantes del mundo americano. Es una persona muy conocida. Yo escuché cómo le hablaban las mujeres del cole, donde yo estuviera diciéndoles, a ver, señoras, tu primera prioridad son tus hijos. Entonces, en Kipur, si tienes hijos chiquitos, lo que les voy a explicar está precioso, pero primero, si tienes que cambiarle el pañal a tu hijo, va antes que todo esto. Y Hashem sabe por qué es tu responsabilidad. No quiero a ninguna de acá, dejando a mi sobrino, al bebé. No, el Ham dijo que es un día súper califoira, al vir cashmuel, a estarme. Espérate. Si tu hijo te está diciendo, mami, quiero leche, eso es lo que Dios espera a ti en Kipur. Que quede claro. Todo esto que estoy diciendo es warning, no a expensas de tus hijos. Ahora, si es que los puedes dejar un ratito, muy bien. Pero no a expensas de que Justina, Elvira o Antonina, ¿me entiendes?, eduquen a tu hijo en Kipur y que quede claro. Porque uno a veces cree que, entonces ya no sentí Kipur. Kipur, todo lo que estoy hablando es no a expensas de tus hijos. No viene de mí, yo no soy una persona, ni así para decirlo, viene de David Zagberkwitz y muchos otros. Claro que hay cosas que uno hace, que quede claro, como les voy a explicar. En tu casa puedo hacer lo que voy a hablar. Pero por favor, que nunca diste hoy diciendo, es que el jamarturo dijo que el mío está no aprovechando el día y tengo que estar cambiando de los wipeys a mi bebé y tengo que jugar este, abrimos un ojito, abrimos los dos. Entonces vea lo que estoy haciendo en Kipur. No, eso es tu misión, ¿ok? Que quede claro, warning muy importante. Entonces, vamos a entender, ahora sí que es Kipur. Entonces, increíblemente, Kipur es el día que más te enseña, nada más y nada menos, que tu misión de vida. ¿A verdad? Esa no se la han escuchado. ¿Quién va a venir al Shabbatón Desh este fin de semana? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama el Shabbatón Desh? Identificar tu misión de vida. Bueno, van a tener una probadita. Pero entonces, ¿qué es lo que es la misión de vida de una persona? Entonces, increíblemente, Kipur nos va a enseñar, si uno lo hace bien, la misión de vida de uno. Vamos a entender. ¿Para qué estamos acá? Ahora, entonces, sabemos, eso fue clase Roshaná, que Roshaná nos enseña cuál es el objetivo que estamos acá. Es la posibilidad de conectarnos con nuestro Creador. La conexión se mide por afinidad, por resonancia y por similitud. Entre más yo me hago parecido a Él, más me conecto a Él. ¿Qué es lo que me desconecta de Dios? Mi cuerpo, porque mi cuerpo es egoísta, instintivo, limitado, egocéntrico, insensible. Todas las cosas que no tiene Dios, lo tiene mi cuerpo, limitado. ¿Eso cómo se expresa? En mis midot. Todos mis defectos de carácter que son, que mi cuerpo se está expresando y no está permitiendo que mi alma, que mi intelecto se exprese. ¿Qué es lo que me distancia al 100% de Dios? Mis malas midot. Mis defectos de carácter que hacen que todo lo que Dios es, no lo puedo compartir con Él, porque Él es bondoso y yo soy egoísta. Él es paciente y yo soy impaciente. Él es sensible y yo soy insensible. Él es perfecto y yo soy imperfecto. Él tiene la capacidad de ver a largo plazo y yo me enfoco en el momento. Él es capaz de tener que dusha, sobreponerse a lo físico, a mí me gana a las papas. Todos los malos defectos de carácter que es que yo y Él nada más no tenemos nada que ver. Él tiene todo eso y yo no, entonces no me conecto con Él. ¿Cuál es nuestra imposibilidad de conexión a Dios? Es nuestros defectos de carácter expresados en nuestro cuerpo. Ahora, si nuestra misión de vida es conectarnos con el Creador, nada más hay que hacer una resta. ¿Cómo identifica uno cuál es su misión de vida? Pues muy fácil. Tienes que agarrar y ver cuáles son todos aquellos defectos de carácter que tengo, que son los que me impiden mi conexión a Dios y simplemente hacer esa resta. Cada defecto de carácter que tienes y que no escogiste, eso lo heredaste, Dios te lo puso en tu vida, te puso en tu familia disfuncional, todo eso tú no lo escogiste. Pero cada defecto de carácter significa el área de oportunidad que uno tiene para trascender y conectarse. ¿Cómo lo dice el Ramjal? Para que lo vean, así lo dice. Tiene un aspecto único en su lucha y en su guerra de instinto. ¿Y qué es eso? Esa es tu misión, tu karma, tu objetivo en este mundo. O sea, lo dice el Ramjal claritito, no es una teoría personal. Cada uno cómo identifica su misión de vida es la cosa más contraintuitiva que uno hubiera pensado. Tienes que agarrar, ver todas las áreas de tu personalidad que están desconectadas del Creador, es decir, que no están afines al Creador, que no van con el Creador, y tienes que saber que corregir todo eso es justamente la misión y el objetivo por el cual estás en este mundo. Algrado que el Gaón de Virna lo dice muy claro, dice Lo principal por el cual el ser humano vino a este mundo es a corregir sus misot. Si no, ¿para qué está en este mundo? Así lo dice el Arizal, así lo dice el Maimonides. ¿Y qué creen? Todo el objetivo del cual estamos acá es a refinar nuestras misot, para que de esa forma me pueda conectar con él y disfrutar la eternidad con él. Me van a decir, ¿y dónde quedan las misbot? Pues las misbot es la forma de llegar a tener buenas misot. Cada mitzvá es un ticún de una midá, porque no hay forma de tener buenas misot sin cumplir misbot, que quede claro. Entonces, ¿cómo sé yo mi misión de vida? Vean qué fascinante. Es tengo que ser capaz de ver todos mis defectos de carácter, que no son míos, es la misión que tengo a resolver. Entre más uno sea capaz de encontrar sus defectos de carácter, es la forma de entender qué es lo que se espera de mí. ¿Qué diría la gente? Eso deprime. Es que no. No, si crees que los defectos de carácter eres tú, 100% te deprimes. Pero en el momento en que le cabe a Israel, los defectos de carácter es algo que se me puso a mí, y es mi responsabilidad trabajarlos. Eso no soy yo, es mi responsabilidad trabajarlos. Entonces, misión de vida, esa es lo que es Sefer Yonah, por eso decimos Yonah en Kipur, es que Yonah es el alma que viene a este cuerpo y tiene que generar su misión y huye de ella. ¿Qué Sefer Yonah que leemos en Maftir de Yon Kipur? Es nada más y nada menos el calling, el llamado al alma a venir a este mundo a trabajar y transformar su cuerpo, a trabajar su carácter para disfrutar una relación con el Creador. ¿Cómo es que Kipur nos enseña nuestra misión? Ahí les va. Para yo ser capaz de conectarme con esta misión que tengo, Kipur es el día más importante. ¿Por qué? Porque Kipur nos enseña con los tres pasos que hacemos a cómo llevarlo a cabo. ¿Cuál es el primer paso de Kipur? Hay cinco cosas que uno no hace. No puede estar el hombre con su mujer, no puede usar zapatos de piel, no puede untarse cremas, no puede bañarse y no puede tampoco comer. ¿Por qué son cinco? Fé enlado, pero ¿por qué son cinco? Cinco son por una simple razón. Dice el Maharal de Praga, hay cinco niveles en el alma. Cada una de ellas es una forma de desconectar al cuerpo en cada parte del alma y de qué forma entonces quitar por un día nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para enseñarnos un día al año lo que realmente somos un alma. Todo el desapego que hacemos el día de Kipur a lo físico, ¿para qué es? No por ser muy, muy, muy masoquistas en nuestro cuerpo, es para que generes tu identidad clara. Eres un alma. Cuando uno entiende que uno es un alma, entonces es la primera forma y perspectiva de entender que tu cuerpo y sus defectos no eres tú y te da la oportunidad de querer trabajarlos. No hay forma de una persona querer trabajar su carácter y sus defectos si uno no entiende y está consciente que uno es un alma. El error más grande hoy en día por el cual la gente no quiere trabajarse espiritualmente es porque cayó en el error de pensar que somos cuerpos. Cuando uno cree que es un cuerpo te va a decir, yo así soy, acéptame, así soy, soy instintivo, así te casaste conmigo, pues así te vas a casar conmigo. Así soy, ¿qué quieres de mi vida? Señores, ese por cierto, voy a decir, es la mitzvá de Tzniut. Tzniut, lo digo cada vez que puedo, no es una mitzvá de la mujer exclusivamente y no es una mitzvá que es simplemente una cuestión externa. Tzniut significa la conciencia que eres un alma. Las mujeres tienen que concientizarse de cómo se visten mucho más, el hombre tiene que concientizarse de que no es dinero. Es como siempre digo, hay gente que veo, parece diseñador de marcas. Se ponen así aparte, no sé qué, ¿creen que son este? Se ponen aquí el cinturón que dice G, G, o sea, G, ya es zapato con L, B, entonces, digo, ¿qué está aquí? O sea, el hombre puede llamar la atención por su dinero. Es una falta de Tzniut completa, ¿por qué? Porque quiere que lo identifiques por su poder y su dinero. Estás faltando a Tzniut. Una mujer puede completamente estar vestida toda con Kikiriki y con Elsie y con One of a Kind y hasta... ¿Y qué crees? No sé esa nueva, ¿por qué? Porque justamente lo que quieres que la vean es en su externo. Tzniut significa soy un alma, actúo como un alma, me he visto como un alma y quiero que la gente me perciba como esto. ¿Cómo le van a hacer? Hay que estudiarlas a la J, pero el concepto. ¿Por qué siempre en las Yishúas de mujeres y de hombres, en las que yo conozco y fui, les importa Tzniut como el primer valor? Por su ego, en el momento que entiendo que soy un alma, pues solamente toda la parte egoísta no me queda. Primer punto de Kipur, me quito todo lo físico, ¿para qué? No para masoquismo, sino para entender soy un alma. Ya que estoy consciente que soy un alma, vean lo que sigue. Y ahí se pone Kipur, buenísimo. Si uno ve los Al-Jets, ¿no? ¿Han visto los Al-Jets? No, no, no está bien. Un este, tiene uno de Kipur, ok. Vean qué increíble. Ya soy un An-Neshama, viene Kipur y me hace estar diciendo unos 45, creo que son, Al-Jets. ¿Qué es Jet? Jet significa, no pasa nada, ya, no pasa nada. Jet, ¿qué significa? Jet significa, no le diste al objetivo. Que sepan, la palabra Jet, ahí lo dice Raf Hirsch, creo que lo dice el Radak, significa, hay un objetivo, no le diste al objetivo. Cada Jet que uno hace, cada Haram que uno hace que es, es que no estás dándole al objetivo. Fíjense qué fascinante. Los cuarenta y tantos Al-Jets que uno dice, el 98% de ellos son en Midot, ok. Y todos son aplicables a todos las personas, ¿me entiendes? Y cada uno de ellos, ¿qué te está enseñando? A ver, en la perfección que tienes que llegar como humano, ¿en dónde no la estás haciendo? Cuando uno llega a Kipur, ¿qué es el Al-Jet? En lugar de un momento depresivo, es un espejo. ¿Dónde voy? En mi Tikún personal. Y cada uno tengo que decir, a ver, Al-Jet Shechatati, Defaneja, Belashon, Arra. Ahí agarro y digo, a ver, si yo sé que soy un An-Neshama, ¿qué viene este mundo a corregir todo mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo en la Shona? Porque la Shona le abre el cuerpo. Entonces pienso, la Shona hará, híjole, Shemay, me encanta ir a tomar café ahí al este, y pues sí, se me sale la Shona hará. Quiere decir que, mi área de oportunidad en la Shona hará, ahí me falta mi Tikún, eso está seguro. Al-Jet Shechatati, Defaneja, ve Irur Halev. ¿Qué tanto yo hago errores en el que mi cuerpo me sigue incitando a hacer cosas donde tengo pensamientos inadecuados de gente y de cosas? Oh, oh, acá también tengo que perfeccionar. Al-Jet Shechatati, Defaneja, ve Timtum Halev. ¿Qué? De repente reacciono impulsivamente y no pienso y agredo. Ese estás bien. Al-Jet Shechatati, Defaneja, no, ¿sabes lo que te da? Te dices, ah, pero por eso puse el primero antes. Primero es una Neshama. Primero sé que esto no quiero. ¿Y qué crees? ¿No te da presión? Empieza a decir, aquí es donde está mi objetivo. Eso no eres tú. Es lo que más les quiero decir. Como decía Rabi Jacob Weinberg, no somos culpables, somos responsables. Muy diferente. Yo no soy mis defectos. Los defectos los tengo para perfeccionar. Yo le voy a decir a Dios, Dios, tú me hiciste muy flojo. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que me va a decir? 100%. ¿Qué hiciste? Yo no te estoy exigiendo que seas perfecto, pero ¿hiciste algo al respecto? Señoras, eso hace Kipur una experiencia increíble. Pero no se deprima, señora. Ya, ya. ¿Ok? Ya se van, ya se van. ¿Ok? Ya, los que me conocen saben que nunca van a recibir de mí la respuesta fácil para tener un Kipur. No, no hay tal cosa. Eso, el judaísmo es una religión espectacularmente increíble porque te pide emet, verdad, reflexión, trascendencia. Entonces, vean qué padre cómo se vería Kipur. Kipur es increíble. Ahora una persona, ¿y qué es? ¿Por qué está conectada a su misión de vida? Porque saliendo de Kipur, tienes que ver los 44 cosas y decir, ¿cuáles son las que me cuestan trabajo? ¿Cuáles son las que repito más? ¿Cuáles ya pasé? Ya, uf, prueba superada. Esa que dice al Hechegatati de Onat Reh, de herida, mis amigos, gracias a Dios, yo esa ya, gracias, ya estoy bien. ¿Pero qué tal que dice al Hechegatati le faneja de decir groserías? Todas, yo esto lo puedo decir, ahí lo dije en Eshatorá, donde la mayoría de la gente ni es kosher, hay solo la de Kashrut una. Todas las demás les puedo decir, a ver, espérame, Jater, señora Feja, de decir cosas vulgares. Todas se pueden decir para una persona giloni, ¿por qué? Porque es el punto. Todas ellas son la mayoría cosas de Midot. Y ahí no tienes justificación. No, yo no soy religioso, jajam, espérame. ¿Tienes justificación para hablar mal de la gente? ¿Tienes justificación para reaccionar como se te antoje? ¿Tienes justificación para juzgar a la gente para mal? Es lo que dice el Hechegat, ¿eh? ¿Tienes justificación para ser reactivo? ¿Tienes justificación para comer lo que se te antoje? Ni una tienes justificación. ¿Cuándo? Cuando eres un alma. Si tú dices, yo soy así, soy un cuerpo, soy un animal. Entonces, perdón, Kipur no es para ti. Kipur es un proceso de transformación en el cual una persona se identifica con quién es y se da cuenta qué es lo que está enfrente de uno para corregir. Ahora, ¿pero cómo le hace uno? Entonces, el paso número uno es que la persona tiene que estar consciente de cuáles son aquellas cosas que uno no está haciendo bien. Paso número dos, que es el más importante de todos, uno se tiene que arrepentir. Arrepentir, hay gente que yo voy en el templo y creen que entre más duro te pegues, más arrepentido estás. Cero, ¿eh? No tienes que quedar así roja, ¿ya ves? Y decir, ahora sí ya la hice. No. Y vean cómo las mamás con sus hijos, cuando esté mi cuñada con Joshua, puede agarrar, y está Joshua jugando ahí, y puede agarrar mi cuñada, y puede agarrar el biduy, ¿ok? Y puede estar pensando, ¿ya ves? Fíjense cómo esto lo puede hacer con tu bebé, ¿eh? Y si bebé lo necesita, no. Pero mientras puede estar pensando, mira, está Joshua así, lo hace así, lo estás durmiendo y mira, vas viendo el biduy y vas haciendo aljeta al bebé, ¿no? Entonces, aljeta, lo puedes hacer, lo puedes hacer muy bien, lo puedes reflexionar, lo puedes pensar. Paso número uno, conciencia. Paso número dos, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es emocional, no es intelectual. No es decir, ha, 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 hable mal, ha, ha. No, ¿sabes lo que significa? Tienes que sentir que si pudiera ponerle rewind al año, ahí le pondría delete, no quiero que esté eso en mi vida. Eso es emocional. Emocional significa, de verdad, no quiero que esto esté en mi vida. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? ¿Sabes cómo llegas a eso? Estando consciente, uno, de lo increíble que sería no tenerlo, y dos, estar consciente del daño que haces. Cuando uno está consciente del daño que hace, créanme que se arrepiente. Entonces, cuando dices, es el más fácil. Oye, gracias a ti, esa pareja, o esos amigos, no están casando a su hijo porque tú echaste un comentario de que esa familia, tú, sí, tú, tus palabras, las tuyas, no hay, no digas, no, es que minashamay, porque no hay ni minashamay. Tú dijiste eso en ese café, y gracias a eso, una persona ya no quiso estar con esa familia, fuiste tú. ¿Hello? Otra. Aljeche gadad lefeneja, ve, ¿cómo se dice? No me acuerdo, ¿cómo dice? De juzgar para mal. ¿Ok? Sí, pero dice la palabra, entonces, a ver, sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me arrepiento? Cómo una vez llegué a casa de mi suegra, y le dije, y dije, mira, qué mala onda es, no puso mi pastel, ya sabes, como siempre, soy la peor nuera, la otra sí le encanta, porque, eh, eh, eh. Y llega, de repente, ya estás así, ya estás así, ya calientaste a tu esposa, tu mamá, otra vez, ya, 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 ya. ¿Ok? Y de repente, ¿qué te diste cuenta? Que llegó tu suegra y te habló, te dijo, oye, mi reina, perdón, fíjate que el pastel que me diste, eh, tu suegro se la antojó mucho, y se lo comió en la noche, y me dio pena ponerlo así. Pero, ¿qué crees? Tu suegro justamente te iba a hablar, porque te decía que te agradece muchísimo, porque le encantó, y tatá. Ya calentaste a tu esposo, ya te amargaste, y dijiste a tu mamá, ya viste, ya tu mamá ya no la sueló bien en la boda, y por darle a tu cuñada también dijo, mira, ahí está tu suegra, y ahí hiciste un relajo por juzgar pa' mal. Y esa, ¿qué crees? Es a tu cuenta. No hay de que mirar, no hay, señores, no hay. Eso significa, me arrepiento, qué horror, al jecho de jatáte y lefaneja, ve, este, eh, es que, buenísimas, este, ah, al jecho de jatáte y lefaneja, el, el, el de, ¿cómo se llama? En cuestión de, eh, económica, ¿no? Entonces depende uno a qué se dedique, pero las mujeres también pueden agarrar, al jecho de jilulashem, muy fácil, jilulashem, jilulashem, y esa, kipur no, 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 no limpia tanto. Alguna vez estuve en el año, una situación en la que tenía mucha prisa, me puse en doble fila, y desafortunadamente me tocó el claxon, y dijimos, judío, esa, así para que veas, pégate, pero no sabes cuántas veces, porque esa, kipur no me japer, eh. O al jecho de jatáte y lefaneja, el de jilulashem, ahí sí, le ponle, arrepiéndete, porque, oye, ¿por qué por ti todos tenemos que sufrir? Agarren cada una y digan, ¿cuál es lo que veo? Y arrepiéndanse, no es deprimirte, es estar consciente de lo que estás haciendo, es ser consciente, y si es lo que eso te da, paz. Porque, ¿qué dices? Oh, ya sé quién soy, ya sé lo que tengo que hacer y ya sé lo que me duele. La persona que es psicópata es la persona que no es capaz de entender cómo sus acciones afectan al otro. En psicología, un psicópata es el que va por la vida haciendo lo que se le antoje y no le importa lo que haga. Uno, si cree que va por la vida y hace lo que se le antoje con Dios, es un psicópata, y con los demás también. Entonces, Kipur es un día que estás consciente de lo que estás haciendo con tu persona. ¿Cuál es el problema? Está increíble. Paso número uno, conciencia. Paso número dos, emocionalmente me arrepiento. No quiero esto en mi vida. ¿Verdad que no lo quiero? No lo quiero. Y acuérdense, vean el opuesto. Yo siempre me pongo a pensar lo increíble que sería no tener ninguna de las 44. ¿Sabes lo que serías? Humilde, atento, honesto, correcto, justo, sea la mejor persona del mundo, es lo que es Dios. Así que, ¿quieres ser como Dios? Haz eso. Paso uno, conciencia. Paso dos, arrepentimiento. Paso tres, ¿y cómo te das cuenta que estás arrepentido? ¿Cómo acaba el biduy? Velo Shabelanu. ¿Qué es lo Shabelanu? No me conviene. No valió la pena. Nada de esas cosas vale la pena. Siempre acabas mal. Entonces, es fácil arrepentirse porque ni una vale la pena. Valer la pena, así que lo ves en el big picture, no valió una la pena. Entonces, arrepentir significa no valió la pena. Paso tres, y muy importante, ¿qué voy a hacer al resto? Respecto el próximo año para que no pase. Y ahí no tiene que ser en todos. Con quien uno seas capaz de hacer una estrategia, ya valió la pena todo tu quipur. No lo digo yo, lo hice revisar el salanter. Con quien una. De todas las 44, dices, ay, 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 mía, me estoy dando cuenta que, este, ¿saben cuál es una de las que más me impresiona de las que hacemos del JET? Al JET chegando a la Faneja con movimiento de ojo. ¿Sabes cuál es esa? La siguiente. Entra en una fiesta y haz así a tu amiga. A ese nivel tienes que estar de perfección. Ahí está en el biduy. Dice, esto, los ojos. Arrogancia. ¿Saben lo que es arrogancia? Me da mucha risa. Siempre le digo que me da risa que a veces, cuando doy clase en Eschat Torah, es como un auditorio y ahí son mujeres y a veces algunas, para salir, se tienen que ir a por acá porque es la, por la clase de la un, a las una y media se han arrojado a sus hijos y como diez minutos algunas se salen. Es increíble como las mujeres son fijadas. O sea, va pasando una y yo ya sé que todo el auditorio se ha volteado a verlas y así. O sea, ven todo. Pero, uno de los aljets es arrogancia. Si tú en cualquier momento la volteas a ver y te piensas para ti, yo estoy más flaca, ya, ya perdiste. Señoras, lo que las quiero exponer es que, a veces uno cree que cuando ya es religioso yo ya la hice. Yo, o sea, uno a veces cree que yo ya soy Shomé Shabbat, yo cumplo unidad, yo cumplo Kashrut, ya sea, hasta un Magén David Madrid, ya está Ouyú, Rabbi Kohn, ya tengo mis hijos en la tele de Yosef, ¿qué más quieres? Ya, ya, ¿qué más quieres? Ya, 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 ya no me pongo, me pongo Kisui, me pongo medias de, ya, ¿qué quieres de mi vida? Yo ya llegué. Kipur te enseña que, pero para nada. El judaísmo es una escuela de crecimiento, señoras, please. Por eso la gente se va al budismo, porque dice, ahí se crezco, aquí no. Pues sí, porque crees que el judaísmo es nada más las cinco cosas que están de moda. Kipur te enseña cómo movimiento de ojos, cómo arrogancia, arrogancia no es que pases por así, si tú ya creíste que estás más flaca que esa y te crees mucho, aquí, ya, ya, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿qué ha enseñado un Kipur? Piensas, ¿cuál de todas estas 44 que hago es la que más me duele? Vas a agarrar y ahora sí vean cómo Kipur, las ocho veces que lo analizas, es muy interesante porque vas agarrando más insight. Yo les recomiendo que hagan algo, de aquí a Kipur agarren el biduy y empiécenlo a llenar, ok, para que cuando llegues a Kipur de verdad te conectes y sepas lo que estás haciendo, hay en español, hay con explicación, ya sabes, yo así le hago, yo lo preparo antes y le escribo, ya sabes, obviamente me lo meto acá, en él lo vea, etcétera, etcétera, pero sí lo hago, ¿por qué? Porque si no que voy a llegar ahí, aparte tengo que estar en eso, todo el tiempo estamos explicando, entonces, yo tengo que agarrar y decirles, ah, Shabnu, fui culpable, y les explico qué es, vagas, no, entonces, ¿qué hago? Para que la gente lo sepa, entonces, pero para mí lo tengo apuntado, ¿por qué? Porque uno me hace consciente y digo, ah, sí, no me gusta tener eso, pero ¿cuál es la que más les duele? De las cuarenta, ¿cuál te duele mucho? Vas a agarrar y vas a decir, esta, para el próximo año, no va a estar en la lista, entre más vayan tachando en la lista, pueden esperar ya irse de pronto para allá arriba, porque ya tienes mucho que hacer, entre menos, esperemos que no, ¿me entiendes? Traten de ir tachando cada Kipur, ¿me entiendes? Que puedas decir, mira, ya sos ya, de los cuarenta y cuatro, ya voy en treinta, ya voy en veinte, vean como Kipur no es una confesión, no es lip service, no es nada más quedar bien, no es estar así aterrorizado, que ya, ya ayuné, ya hice todo, es muy, es una experiencia muy bonita, si uno la hace bien, vuelvo a decir, ¿qué hago, James, estoy con mi hijo en la casa? Rezas lo que tienes que rezar, y en el bidúi, te la pasas tratando de analizar, tus acciones con tus hijos, con tu esposo, lo ves, dices, híjole, eso cómo le hago, cuál me duele, eso lo puedes hacer, no expensas de los wipeys de tu hijo, y no expensas de que tu hijo quiere jugar contigo, este, estratego, juegas con él, le puedes decir, vamos a poner tú, y más o menos te va a pensar, ¿me entiendes? Pero señoras, Kipur es el día donde realmente es Teshuvá, porque regresas a tu esencia, que es un alma, y tienes que rectificar todo tu comportamiento, que lo revele, y acuérdense nomás con eso a cabo, que lo que nos llevamos arriba, es nuestro carácter, imagínense qué horrible sería, llevarnos allá arriba, ser una persona que busca el alma de la gente, no va a haber de quién hablar, todos van a ser almas, te vas a aburrir, vengan a llevarnos para allá arriba, ser impaciente, y ahí, ¿me entiendes? es por la eternidad, y no puedes cambiar, vengan a llevarte para arriba, ser arrogante, vas a estar ahí Moshe Raveinu, tú eres una cosa así, y vas a estar, ¿de qué vas a estar arrogante? si no eres nadie, si eres nadie, o sea, todo, la vas a pasar fatal, por la eternidad, así que, por eso, vale mucho la pena, intentar trabajar, y que Kipur sea un día, de mucha paz, en que me doy cuenta quién soy, qué es lo que tengo que trabajar, y qué voy a hacer al respecto, que Hashem les dé un Kipur, muy especial, que Hashem les dé un Kipur.